que transa banda seguidora del canal bienvenidos otro nuevo vídeo bueno banda este vídeo es para mostrarles darles una buena noticia este es la noticia es la buena noticia es que ya arreglamos la bocina batallamos un chingo ya le metimos este lo que hace son calcitas de botella como ésta le metimos de esas seguimos batallando y por fin quedó a veces se alcanza a apreciar este lo que es este el exceso de pegamento les comentaba no creo que se alcanza a que se ve normal pero si en realidad en realidad tiene un montón de exceso les comento tiene un exceso de pegamento este vamos a ya lo arreglamos ya quedó bien ya se escucha este ya no se escucha ese ruido que se oía se escucha pero pues es un porcentaje de 1 al 10 un 1% cosa que ya es nada ahora este otro punto que les quería es decir este bajo de 18 lo quiero vender porque este quiero quiero tener este bocinas iguales no se que me recomienda la banda este ahorita vamos a pegarle lo que es el cobre polvo ya lo limpiamos todo toda la orilla que sea blanquita es porque le estuvimos echando tiner con la estopa que tenemos estopa y este y le ya lo limpiamos bien el exceso de pegamento que tenía ahorita vamos a echarle este pegamento ahí lo tenemos resistol 5000 el famosísimo chemo y va a quedar así va a quedar así que seguimos bueno banda como pueden ver ya le pegamos lo que es el cobre polvo este lo que tiene aquí de este pegamento amarillo es ya lo traía este intentamos hacer que no hacer cochinadas ahora así que nos quedara lo mejor posible que se pudiese ahí está este como les comentaba este este bajo de 18 de la marca fine este quiero venderlo porque como se han podido dar cuenta en mis vídeos tengo cuatro turbos y cuatro mini clips bueno pues en los cuatro turbos tengo lo que es este bocina gap de 18 en los mini clips tengo este dos llenos de esos dos llenos este uno es una la pib y que ya conocen en la otra tengo lo que la la kaiser este en lo que son los otros dos bajos quería meter lo que la marca crack que muchos ya conocen y por eso mismo quiero vender esta no sé la banda que me recomiende para que nada lo que yo quiero es que no no tener este tanta variedad de bocinas para que no me varie como que el voltaje o los watts de en un amplificador porque pienso meter cuatro cuatro bajos este en un amplificador y este sea por ejemplo los mini clips pero si le meto bocina diferente pues no sé si vaya a variar en lo que es este el voltaje o los watts en cuestión del amplificador y no sé qué me recomiende la banda ahorita vamos a hacer una prueba de audio ya que se se sequen tantito para que oigan y escuchen que este el ruido pues ya se le se le quitó seguimos banda bueno banda este esperamos un ratito ya secuestro vamos a poner una rola aquí para que vean qué chau ¡Suscríbete! 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 Bueno, como pueden ver, ya no hace ruido. Este hace mala interferencia lo que es el radio es que como lo tengo contado lo que es la bocinita, ya la hicimos puré aquí con tal de sacar la amplificación ya la destruimos toda banda y como no tenemos amplificado pues así le hicimos ahorita, bueno como pudieron ver este ya no se oye el ruido que se escuchaba bueno banda pues eso es todo lo que les quería mostrar esperando les agrade mi vídeo y a ver qué me recomienda y la banda, nos vemos banda esperemos les guste el vídeo y hasta la próxima la banda, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!